El proyecto Póngale Vida tiene 9 años, en esos 9 años ha estado en 4 cantones, que son La Unión, Turrialba, La Zona de los Santos y actualmente Santo Domingo. Más del 34% de los escolares tienen exceso de peso y esto ha subido de forma exponencial desde el 2008-2009 que el porcentaje era 21%. Esto quiere decir que 3 de cada 4 niños y niñas en edad escolar tienen exceso de peso y tienen un riesgo aumentado para enfermedades crónicas a futuro. Se ha atendido a 41 escuelas, se han capacitado a 700 docentes, se han atendido a más de 7.000 niños en esas escuelas y además se ha capacitado a más de 100 profesionales del área de la salud que han colaborado con todo el monitoreo y evaluación. Póngale Vida es muy importante en realidad, tanto para nosotros como estudiantes como para la comunidad, para nosotros como estudiantes, porque nos permite desarrollar las habilidades que hemos venido trabajando a lo largo de la carrera, ponerlas en práctica, nos abre ese espacio. Y para las comunidades también es la posibilidad de contactar a los profesionales en salud, en este caso nutricionistas, con las necesidades propias de la población. participé como en las sesiones de capacitación y aprendimos a un nuevo estilo de vida para nosotros, pero muy especialmente para motivar a las familias para promover, o sea, la prevención de la obesidad infantil en mi cantón. ¡Gracias!